Gracias por darnos esta oportunidad de tocar algunos temas. Veo que la presentación que habíamos preparado la tenemos por ahí un poco volando, pero bueno, para adelantar, porque vamos por detrás de la agenda, como podéis ver. Gracias, señor. Estos días me preguntan mucha gente por las nuevas regulaciones con respecto a ciberseguridad, específicamente, seguramente sobre tres aspectos. En Europa, la nueva reglamentación sobre ciberseguridad, la Cybersecurity Act. En China, sobre la nueva normativa sobre criptología, la nueva ley de criptología en China. Y la potencial ley en Estados Unidos que está preparando el Senado de Estados Unidos con respecto a la seguridad en sistemas industriales conectados. Y hay muchas preguntas con respecto a, bueno, se sabe cuándo va a ser obligatorio, cuándo va a pasar esto, qué hay que hacer, cuáles son las normativas o los estándares que hay que cumplir. Y hay, por lo tanto, muchas preguntas asociadas a estas cuestiones. La verdad es que la respuesta que le doy a todo el mundo es la misma. Es, hay muchas cosas todavía por definir. En el caso, por ejemplo, de Europa, que es quizás el que nos aprieta más en el zapato a todos nosotros, solo os puedo decir que efectivamente hay una regulación sobre ciberseguridad, pero hay muchas cosas que todavía no están definidas, como por ejemplo, cuáles van a ser algunos de los estándares más importantes, específicamente en las partes de mayor seguridad y en las de menor seguridad. Pero la normativa ya está, ya está aquí, ya está firmada la ciberacta, se firmó en junio de este año y, por lo tanto, tiene un periodo de implementación ya fijado. Y de aquí al 2021, a finales, mediados, finales de 2021, vamos a ver cada vez más un mercado que se empieza a poner nervioso con este tipo de cuestiones. Y el mensaje que yo le doy a todo el mundo es el mismo. Es, señores, hay que empezar a ponerse las pilas. Hay normativas, hay estándares, que ya están existentes en el mercado, que van a ser obligatorios a partir de una determinada fecha. En el caso de la alta seguridad, hablamos, por ejemplo, de los certificados de Common Criteria, con sus nuevos desarrollos para la alta seguridad. En los niveles sustancial, estamos hablando, por ejemplo, de las nuevas certificaciones ligeras que están creando las agencias nacionales y que tienden a converger, las normativas alemanas, españolas y francesas, en un solo tipo de certificado. Y en la parte de seguridad básica, tenemos también muchos fabricantes que están considerando implementar la normativa IEC 62443. Muchas veces la gente me pregunta lo mismo. Me dice, pero Sergio, ¿estamos hablando de que la IEC 62443 no puede llegar al nivel sustancial de seguridad? Bueno, hay una cosa importante que tenemos que tener todos claros, es que la normativa habla de nivel de confianza, no habla de nivel de ciberseguridad. ¿Qué significa esto? Se da una curiosa dicotomía, y es que tú puedes tener un producto muy, muy seguro, cuyo nivel de confianza sea bajo, y puedes tener un producto relativamente inseguro, cuyo nivel de confianza sea alto. Con lo cual, ojo, curvas, porque estamos hablando de dos parámetros diferentes, confianza y seguridad. ¿Qué significa eso? Significa que lo que se busca, en cualquier caso, es no tanto proteger exclusivamente o el garantizar que la industria produzca productos seguros, sino que también, y esto lo debemos de entender, porque es una cosa muy importante, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de seguridad y, por lo tanto, hablamos de geopolítica. Hablamos de protección de mercados, y hablamos sobre todo de la gran política, del juego de la protección de mi industria y, sobre todo, las vulnerabilidades que representa que algún fabricante pueda intencionalmente estar produciendo productos vulnerables, de manera intencional. Supongo que no os tengo que decir nada de por qué la infraestructura 5G en Europa está absolutamente parada. Cuando veáis una noticia de estos que dicen la infraestructura 5G ya está desplegada en no sé dónde, no es verdad. No hay nada desplegado. Está absolutamente parado. Y está parado por un motivo, porque hay sospechas de que hay gente que, de manera intencional, está poniendo puertas en los determinados productos, puertas traseras, para poder hacer la información. Por lo tanto, cuando hablamos de certificación en Europa de ciberseguridad, no solo hablamos de producir, que también es muy importante, productos seguros desde la base, que debe de ser el objetivo de cualquier fabricante, producir productos seguros para no estar expuestos a daños de reputación cuando hay un ciberataque, sino que también hablamos de protegernos de fabricantes que intencionalmente puedan estar poniendo un producto vulnerable en el mercado. Y estos son, bueno, por no liar mucho más, algunos puntos que os quería comentar para reflexión conjunta. Ya sé que es un poco desesperanzador que cuando normalmente llaman a alguien para que clarifique un poco, deje más preguntas tendidas que respuestas. Ya sé que es un poco así raro, pero lo cierto es que el mensaje que sí que os puedo dar es que, aunque parezca que ahora mismo el campo está un poco verde, porque los estándares todavía no están definidos, hay que empezar a andar. Porque lo que sí que os puedo decir es que implementar ciberseguridad en una cadena de producción exige la absoluta revisión de todos los procesos de diseño, de producción y lo que es más importante del concepto mismo de diseño del producto. Por lo tanto, es una escuela de aprendizaje que no se hace en seis meses y no se transiciona en dos. Hay una cierta necesidad de acompañamiento, hay una cierta necesidad de hablar con expertos, y hay una cierta necesidad de interiorización de esas necesidades. Por lo tanto, pese a que algunas cosas no estén claras, sí que os puedo garantizar que cualquier empresa que se ponga mañana a empezar a trabajar en un proceso para implementar la 62443 en su producto de manufactura, os garantizo que se nos equivoca. Y con cualquier posible cambio a posteriori, será un pequeño cambio cosmético que tenga que hacer. Ahora bien, el que espere a agosto de 2021 para comenzar con este proceso, llega tarde seguro. Sergio, muchísimas gracias porque desde luego yo creo que la introducción al panel ha sido fantástica porque has lanzado varios conceptos que creo que son muy relevantes y nos ha servido para capturar nuestra atención. El primero es desde el punto de vista del marco normativo. Comentabas o sentabas las bases de que hay un camino trazado se han llevado ya unos pasos yo creo que firmes y bien dirigidos pero sí que es cierto que has dejado dos cuestiones en el aire que luego vamos a andar en ellas porque yo sí que me voy a centrar en preguntar un poquito más en detalle desde la visión de oye, yo quiero llevar esto adelante. Luego también has hecho yo creo que has hecho un comentario muy interesante desde el punto de vista de los distintos tipos de estándares y sobre todo desde el punto de vista del enfoque de que no es tanto el qué sino que es tanto el cómo en la introducción que es algo también que lo vamos a comentar no solo desde la visión del ente certificador sino desde la visión del ente que investiga o la gente que investiga y ayuda a las empresas a desarrollar proyectos que es lo que representará nuestro compañero David de Ikerlán. Y por último yo creo que has lanzado un mensaje positivo que es tenemos ahora mismo mecanismos que igual no están tan relacionados con lo que sería la obtención de la certificación sino que son marcos de referencia como la IEC 62443 que pueden ayudar a empezar a hacer ese análisis interno decir oye cómo enfrento yo ese proceso que lo he hecho ahora mismo de una determinada forma quizá guiado más por la presión del go to market como lo hablábamos cuando preparábamos la mesa que por los requerimientos que pueden venir de fondo en términos ya más de sostenibilidad de la línea de producto en términos de reputación seguridad y demás entonces bajo este contexto yo voy a ir un poquito más al detalle la pregunta del millón y es con la que nos encontramos muchas veces cuando hablas con las empresas intentas concienciarles de que oye hay que empezar a mirar el tema de las certificaciones o de los marcos de referencia es ¿y esto cómo va a funcionar? y sobre todo ¿cuándo va a aplicarse? porque has lanzado unas fechas 2023 meses quizás sí pero vamos a ir un poquito más en detalle ¿tú cómo lo ves? ¿cómo va a funcionar? ¿qué fechas? ¿y cómo interactúa o cómo se complementa con normativas ya existentes? bueno primero no es una pregunta demasiado sencilla de responder ¿vale? y ahora aquí que somos un pequeño grupo no somos aquí cien, diez mil personas pues sí que me atrevo a lanzar alguna fecha a ver hay cuatro fechas que nos tenemos que quedar todos en la cabeza ¿vale? septiembre del año 2020 el año que viene prácticamente a vuelta de la esquina para este tipo de cosas de regulación tenemos ya tenemos ya a los grupos de trabajo de NISA ¿vale? haciendo las recomendaciones finales y ojo porque ahí va a haber una sorpresa importante como van a ser recomendaciones para estándares y esos estándares van a ser para implementar un sistema de conformidad de producto solo pueden seguir la normativa europea 765 con lo cual solo pueden ser estándares que estén reconocidos o por CENCENELEC o por ETSID que son las dos organizaciones de estandarización europeas ¿qué significa? pues que cuando alguien os diga no es que el estándar IoT privado de tal plataforma no vale porque estándares privados no se pueden emplear para hacer conformity assessment así que en septiembre de 2020 ya os digo yo que va a haber algo y ya os adelanto también que la 62443 va a estar sin lugar a dudas ¿vale? la otra cuestión importante también es entender cuándo vamos a tener la obligatoriedad que es un tema ¿vale? la ley dice que será posible pero no dice cuándo bueno pues también os doy así un insight importante vamos a pensar todos que en 2023 noviembre diciembre se revisan los acuerdos del acuerdo mundial de comercio ¿por qué es relevante? porque es bueno cuando van a caer tortas por todos lados por las medidas proteccionistas que significan los sistemas de ciberseguridad así que va a ser obligatorio en aquella fecha tener ya preparado un marco normativo de conformidad no lo dice la ley esto es un poco side channel pero se intuye pero se intuye y ya existen normativas que aplican a sectores particulares ¿no? ¿cómo cuadra esto? ¿cómo se está viendo ese engarce? hay dos de las cosas que esto es bastante típico en Europa nos pasa bastante es que uno de los problemas que tenemos a nivel Unión Europea es que la Unión Europea es un monstruo de muchas cabezas cada deje hace la vida a su libre albedrío ¿vale? es uno de los problemas que nos enfrentamos es que la ciberseguridad la Digiconet lo abordó de manera transversal pero alguna dirección general decidió gestionarlo a su bola entonces ahora por ejemplo tenemos requisitos de ciberseguridad en smart meters en sistemas de medicina conectada y dentro de dos días como quien dice la normativa red de aparatos eléctricos conectados va a incluirlo ¿no? la pregunta sería bueno Sergio si mi aparato de electromedicina ya cumple los requisitos de ciberseguridad que prescribe la norma para poder certificarlo yo no tengo que cumplir la ciberacta ¿no? error son dos cosas independientes está por ver cómo va a encajar muy probablemente cumplir una indique cumplir la otra y viceversa pero nos tenemos que llegar todos con la idea de que la ciberacta es una regulación de carácter superior porque es regulación de mercado primario ojo así que a nivel normativo estamos por encima de la ciberacta vale y metiéndonos lo que sería ya digamos en el proceso porque en la introducción has pasado de puntillas yo creo que por algunos conceptos que que son relevantes ¿no? entre ellos está este proceso de certificación desde el punto de vista vamos a decir de los instrumentos que tenemos el laboratorio ¿no? cómo entra y luego aquellos vamos a decir atributos o niveles de confianza que los has dicho de forma muy rápida además los has relacionado con unos determinados estándares ¿no? que parece que bueno visualizabas más o menos los que se están eligiendo es decir cómo sería esa unión de recursos desde lo que serían las entidades certificadoras que bien conoces tú lo que serían los estándares que se están vamos a decir posicionando y lo que serían los niveles de confianza que si no recuerdo mal has definido tres o sea cómo se van a enmarcar todos estos elementos para que desde una empresa se sepa cómo atacar ¿no? en función de mi producto mi proceso bueno vamos a ver la ciberacta determina tres niveles de confianza alto, sustancial y bajo ¿vale? que hipotéticamente conforman una pirámide de productos habrá mucho menor volumen de productos en el sector con requisitos de confianza altos bastantes más productos con el requisito de confianza sustancial y el gran volumen estará en el nivel bajo esos tres atributos de confianza lo determinan a falta de ser de especificarlo mejor el nivel alto estamos hablando cuando la vida está en riesgo ¿vale? o está afectada una infraestructura crítica que puede producir fallos sistémicos el nivel sustancial estamos hablando de daño fundamentalmente financiero ¿vale? y por último el nivel bajo estamos hablando de un nivel de entrada para cualquier cosa entonces esos son los tres niveles en el nivel de confianza alto lo que se busca es entender conceptualmente todos los atributos del producto con lo cual exige un análisis de caja blanca con el fabricante es decir certificador y fabricante se sienta fabricante explica todas las bases de diseño de cómo se lleva su producto tú tienes todos los planos por así decirlo ¿vale? y tú eres capaz de pensar en una vulnerabilidad entendiendo el producto de manera íntima exigente con lo cual ese nivel está destinado a descartar fabricantes maliciosos fíjate buen matiz el nivel sustancial lo que busca es exponer a un ataque dirigido pero ya de caja negra estamos hablando el fabricante me da un producto y yo durante un tiempo determinado de tiempo entre 20 y 60 días hago todas las gamberradas que se me puedan ocurrir para intentar romper ese producto y si pasa considero que el producto es seguro de nuevo se hace fuera de la casa de la empresa y por último está el nivel bajo que a mí yo cuando me dijeron nivel bajo a mí no me gustó dije esto creo que es una mala acepción ¿vale? y a mí me gustaba mucho más capa base y esto es lo que tiene que implementar el fabricante porque no va a haber certificador ahí porque es un autocertificado efectivamente estamos hablando ya del fabricante ¿vale? que tiene que implementar unas medidas en su cadena de producción para llegar a un producto final ¿vale? autocertificado ¿vale? y ahí estamos hablando en el fondo del 90% del mercado ¿eh? ¿vale? porque llegará o sea que tenga requisitos sustanciales y de altos van a ser muy pocos productos ¿eh? tenemos que pensar que un proceso para certificar un producto de nivel alto tardas entre un año y un año y medio a veces tres que no es compatible muchas veces con las estrategias comerciales de la mayor parte de las empresas y ligándolo ya con la visión un poco de la empresa ¿no? David tú que estás desarrollando líneas de investigación en la parte más de requisitos de ciberseguridad en componentes embebidos trabajando proyectos de experimentación Sergio nos ha presentado un escenario que la verdad que está bien definido tenemos una serie de hitos ¿cómo está percibiendo esto que nos acaba de comentar Sergio la empresa desde el punto de vista a dar un paso hacia adelante o no y cómo lo estáis viendo desde el punto de vista de vuestro rol ¿no? como agente acompañante a las empresas en esta innovación de proceso o de diseño de producto ¿no? Sí Bueno, yo creo que Sergio ha conseguido sintetizar en poco tiempo mucha información pero la realidad o la percepción que vemos desde Ikelan y que creo que se percibe desde las empresas vascas es que es un panorama muy complejo muy complejo existen muchísimas normativas algunas más generalistas otras más sectoriales algunas a nivel nacional otras internacionales unas muy maduras que vemos mucho tiempo en el mercado otras muy nuevas como las 6244 que has mencionado que se ha publicado este año y es un contexto de bastante incertidumbre claro aquí bueno hoy hemos tenido un poquito más de información pero las empresas también tienen dudas en cuanto a bueno qué normativa puede aplicar en su sector en qué plazo van a tener que certificar sus productos o con qué nivel de seguridad de los que define esa normativa entonces bueno estas incertidumbre digamos que no invitan a la acción ¿vale? siempre tenemos la empresa si algo es es un ente pragmático que se mueve por aquellas vamos a decir actividades que causan un efecto relativamente vamos a decir rápido o controlado sí al final yo creo que sí estamos dando pasos por lo menos la situación que veíamos hace cinco años y la situación que vemos a día de hoy a día de hoy estamos bastante mejor yo creo que bueno las empresas industriales de Euskadi estamos viendo que el nivel de concienciación ha subido muchísimo en casi todos los casos se están tomando determinadas acciones para integrar medidas de ciberseguridad en los productos que desarrollamos bueno normalmente se hace un análisis de riesgos y se empieza a tratar de establecer contramedidas para mitigar los riesgos más críticos pero falta quizá dar ese salto de mirar hacia un horizonte de certificación de producto de adoptar un enfoque mucho más integral de la ciberseguridad ahí me sale una pregunta una cuestión una duda y es que cuando enfrentamos digamos el problema desde el punto de vista de la certificación muchas veces en algunos contextos se ve el valor añadido desde el punto de vista de la obtención del sello que es vamos a decir una acreditación que te permite poner en valor un producto o un servicio de cara al mercado un proceso de certificación es algo mucho más complejo y que desde la visión interna o sea tiene más valor más valor añadido o sea que le dirías a alguien que puede enfrentarse a un proceso de certificación con el único objetivo de obtener ese sello o sea cuando hemos dicho que puede ser un proceso que no solamente afecta al producto sino que afecta digamos a todo el ciclo a todo el proceso de diseño fabricación y despliegue ¿qué otros beneficios consideras que puede tener enfrentarse a esto? Bueno sí que es verdad que en muchos casos la motivación principal para enfrentarse a este tipo de certificaciones es esa obtención del sello que te permite pues dar una garantía a tus clientes o al mercado de que cumples con unos mínimos exigibles de ciberseguridad pero bueno al final este proceso de integrar la ciberseguridad y poder optar a un certificado implica unos cambios como dices muy importantes tanto a nivel de producto que posiblemente todos los productos que están hoy en el mercado y que no han sido paridos desde un punto de vista de ciberseguridad van a necesitar un rediseño al menos a nivel de software y en la mayoría de los casos también a nivel de hardware y sobre todo a nivel de organización al final la ciberseguridad impacta en todos los procesos internos de la empresa nosotros estamos muy involucrados en la parte de desarrollo especificaciones diseño de arquitectura codificación fases de validación y verificación pero va mucho más allá que eso también afecta la parte de producción de mantenimiento de operación de producto de gestión de actualizaciones relación con los proveedores gestión de la información a nivel interno definición se me están poniendo los pelos de punta de todas las cosas definición de roles en la organización formación de los equipos de desarrollo digamos que las implicaciones son tremendas y bueno al final lo que consigues es alinearte un poco con las buenas prácticas que definen los estándares un estándar al final se puede resumir así desde esa visión con lo cual lo que entiendo que estás llevando ya sería el trabajo a nivel de método y al final el implantar un método es función del tiempo o sea no es algo que esa es otra de las dudas porque hablabas de que en un escenario de incertidumbre muchas veces no se da el paso hacia adelante esto es una decisión que puedes tomar de hoy para mañana en septiembre del 20 o en el siguiente o en el siguiente hito o como lo veis desde el punto de vista de la realidad de los proyectos que estáis viendo que aconsejaríais Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo con los mensajes que ha lanzado Sergio yo creo que a día de hoy la mayoría de nosotros no vemos una urgencia para conseguir la certificación pero yo sí diría que existe una urgencia para empezar el camino porque decíamos que las implicaciones son muy importantes el camino es largo y aunque todavía existan algunas incertidumbres digamos que hay un 80% de los requisitos y de los procesos que tenemos que abordar que ya sabemos con bastante certeza cuáles son y podemos empezar a recorrerlos Entonces lo que sí solemos recomendar y es un buen punto de entrada para abordar este tema es hacer lo que llamamos un gap analysis ver cuál es la foto a día de hoy ver qué nos falta para cumplir con las exigencias que dictamina el estándar y hacer un roadmap o hacer una estrategia para ir cumpliendo con esas exigencias de forma progresiva aprovechando que la regulación nos va a permitir tener un pequeño margen pero empezando a trabajar ya desde hoy Y ahí es donde entraría en valor lo que comentaba Sergio en la introducción de utilizar el vamos a decir el estándar el IEC 62443 como guía interna o como lo veis o sea es ayudar a la empresa a tener ese marco de referencia para empezar a cuestionarse internamente oye cómo podemos modificar esto como Bueno hay una realidad que es muy palmaria yo estaba en Bruselas antes de ayer y tenemos un problema o sea hay mucha gente dando el paso adelante que simplemente no pasa los ensayos nosotros tenemos en estos momentos un 80% de productos que han iniciado procesos de fabricación y que fallan y eso significa una cosa muy gorda y es que el que lo está fabricando no entiende el mecanismo que se está buscando entonces para mí las 62443 que tiene un montón de módulos te permiten probablemente es el único estándar que te permite tener un mapa claro y por fascículos como la enciclopedia que he comprado a mis padres ¿vale? que te permite ir en plan hormiguita ¿vale? ir haciendo los cambios que hacen falta en tu organización en los diferentes cubículos de la organización para que sin un esfuerzo superlativo y sobre todo sin hacer la revolución francesa llegues más o menos en tiempo a tener un concepto claro y unos mecanismos claros que permitan acabar con un producto certificado yo para mí ese es el matiz ¿no? es decir por lo cual no puedes comparar un common criteria que es un ensayo de producto puro y duro que no interesa que el fabricante sepa cómo funciona lo que interesa es que sepa los atributos ¿vale? y un 6244D es que lo que te ayuda es un estándar de acompañamiento para el fabricante para acabar en un objetivo ¿vale? que es producir de manera segura que en la fase que en la fase en la que estamos parece que digamos sería la herramienta más efectiva ¿no? sin lugar a dudas y antes de dar paso a las preguntas del público que confío en que habrá alguna os voy a hacer una pregunta poniéndome yo en el rol de una empresa escucho estoy en la audiencia lo que habéis comentado es tremendamente interesante y digo oye pues voy a empezar a dar una vuelta a esto ¿no? ¿qué me aconsejaríais dos o tres conceptos que sería lo que debería hacer yo primero en casa para poder contactar con vosotros y poder bueno llevar una reunión medianamente efectiva ¿no? de valorar o si iniciamos ese gap analysis o donde me muevo o sea ¿qué tendría que hacer yo en casa? ¿qué tendría que saber yo de mi propia casa para poder arrancar este viaje? vale bueno yo creo que un poco resumiendo todos los mensajes que hemos lanzado a lo largo de la conversación lo primero es tener la determinación de que quieres empezar a recorrer este camino hemos dicho que es un proceso muy largo que implica cambios muy importantes en producto y en la organización y lo primero es asumir que eso va a ser así entonces una vez dado este paso hay que empezar a definir cuáles son esos procedimientos que vamos a de alguna forma integrar en nuestros procesos internos para cumplir las exigencias en cuanto a ciclo de vida que marca el estándar luego también hay que tener en cuenta que esto claro una cosa es definirlo ponerlo en marcha y luego otra cosa es digerirlo de alguna forma mantenerlo mantenerlo y eso es y que todas las personas de una organización lo hagan suyo porque si esto no se hace de forma conjunta digamos que no tiene mucho sentido ¿dónde entrarían ahí los porque entiendo que esto va de recursos adicionales ¿no? ¿qué tipo de o si una empresa puede ser autónoma? ¿qué necesitaría o qué características tendría que tener mi empresa para poder abordar este proyecto aparte de la determinación porque luego son horas de trabajo y conocimiento nosotros por ejemplo estamos en el final de la cuerda ¿no? lamentablemente yo aquí soy el juez llega el producto y te digo falla o no falla blanco o negro ¿no? yo creo que aquí estamos bastante bien explicados si tú fueras esa hipotética empresa ¿vale? yo creo que estamos yo estoy al final el mercado está allí y yo estoy al final una especie de barrera pero antes de llegar a mí te hace falta un señor como este es decir yo creo que al final cualquier organización para implementar lo que sea sea esto o la fabricación de churros con poco azúcar exige al final como decía una fase de descubrimiento y aceptación después hay una fase de capacitación de coger a tu gente y que y que y que entiendan que se va a hacer formación es muy importante después yo siempre recomiendo una consultoría es decir alguien que te acompañe en ese proceso ¿vale? porque no parece demasiado inteligente a lo mejor no pareciera que tú te pongas a desarrollar estructura que te va a hacer falta solo durante la fase de implementación ¿no? entonces parece que apoyarte en alguien puede ser más cost effective que ir de los de fuera ¿no? hay un tema que creo que es importante y es que al final bueno hemos dicho que las 6, 24, 4, 3 puede ser una buena referencia bueno de alguna forma menciona todos los aspectos que tienes que cubrir tanto a nivel de producto como a nivel de proceso pero no entra al detalle es decir dice un poco el qué pero no te dice el cómo entonces por ejemplo por ejemplo a nivel de en la fase de validación y verificación que creo que es una fase crítica en el desarrollo del producto bueno establece una serie de metodologías de test que tienes que aplicar de identificación de vulnerabilidades test de penetración robustez de comunicaciones pero son conceptos muy genéricos luego digamos que hay un trabajo bastante importante para concretar eso y aterrizarlo a la realidad de cada producto y de cada organización entonces bueno de alguna forma hay que concretar qué técnicas concretas se van a utilizar para hacer el testing de un producto concreto qué herramientas a qué nivel de profundidad vamos a llegar con qué nivel de cobertura y todo esto es difícil que se pueda hacer internamente en una organización sin apoyarnos en recursos externos absolutamente de acuerdo y además aquí no se trata de reinventar la rueda esto cualquier mercado siempre es necesidad consultoría certificación hay poca gente que se meta a hacer certificación a pura espada y como bien dice la normativa está ahí pero su sola lectura no garantiza su adecuada implementación quizá esta sea una de las conclusiones más importantes a obtener si te vas a meter en este en este en este camino pues yo creo que antes de de abrir preguntas al público el contexto que hemos que hemos dibujado hoy es bastante completo porque se ha arrancado digamos con lo que va a venir o sea ya está trazado el camino incluso Sergio nos has permitido vamos a decir aterrizar en lo que son diferencia entre atributos niveles de confianza distintos digamos estándares que se están tomando hemos visto la realidad de los proyectos que estáis viendo y el mensaje positivo de que tenemos herramientas para internamente empezar a prepararnos y que no nos llegue esto como de un día para otro y no podamos y nos pille nos coja a pie cambiado entonces dicho esto yo creo que es el escenario perfecto para que os animéis a preguntar con Sergio o con David aquellas dudas que os hayan podido quedar con el el barniz el barrido que le hemos pegado a este ámbito que está ahora tan en boga que es la certificación de producto en materia de ciberseguridad si Rafael Pomposo de General Electric los fabricantes a día de hoy ya estamos sacando productos al mercado que están ya con medidas de ciberseguridad implementadas que es lo que vemos la percepción que tengo es que esto es la certificación la normativa va a salir el año que viene empresas certificadoras o cuerpos certificadores ahora dentro de los años y esto va muy lento y los productos los estamos sacando a día de hoy o sea ¿cuál es la perspectiva durante estos dos tres años o cuatro hasta que tengamos los productos ya certificados teniendo en cuenta que el mercado está avanzando a una velocidad muchísimo más rápido que la propia certificación para cuando estéis o el proceso ya esté lo suficientemente consolidado para certificar nuestros productos serán completamente diferentes estamos hablando de años ¿cuál es la recomendación? ¿no? ¿qué podéis hacer? bueno la existencia vamos a ver cualquier esquema de conformidad y esto es un esquema de conformidad no nos equivoquemos ¿vale? o sea no estamos hablando de que se busque un proceso voluntario de mejora o de mejores prácticas estamos hablando de que es una normativa terminalista que va a acabar en un proceso de conformidad de producto pues esto es una cosa muy parecida y siempre lo digo a cuando empezó la normativa GE por ejemplo pues la normativa médica evidentemente cuando llegó la normativa de certificación al espacio médico ya había electromedicina en el mercado ¿no? entonces claramente hubo pues dos categorías productos legacy ¿vale? que preexistentes y productos post-normativa quizás a lo mejor el matiz que te puedo dar el punto de que puede generar un poquito de indefensión es el hecho de que la normativa de ciberseguridad se aprobó el día 6 de junio de este año con lo cual a priori no parecería bastante razonable que cuando se determinen los estándares ¿vale? que sean alguien pudiera decir bueno ya pero ustedes sacaron su producto el 7 de agosto de 2019 por lo tanto su producto no es preexistente a la propia normativa yo creo que en ese sentido te doy el dato de que el comité de expertos de NISA ya determinó que será el marco normativo a posterior el que determine las fechas para la determinación de productos legacy y productos de aplicación la normativa para los legacy probablemente sea medidas de seguimiento y remediación y sobre todo información al usuario más que una reingeniería sobre la familia y el producto es verdad que te puede pillar a pie cambiado si tú una familia de un ciclo de vida de 10 años lo sacas a los 3 meses de comenzar la normativa sin haber puesto todas estas medidas ¿no? pero yo al principio no veo demasiados problemas reales ¿vale? en la madurez del ciclo de certificación porque como te repito hay suficiente experiencia en otras áreas ¿vale? que eso al final ese gran peligro del time to market se va a ver tremendamente afectado nunca pasó nunca pasó gracias a ver buenas creo bueno no es una pregunta es más que nada una afirmación quizá es un poco para hacer un resumen y creo que más que una organización en vez de pensar si va a empezar a plantearse esto o no lo que tiene que tener muy claro según habéis expuesto es que no queda otra así de claro esto hay que hacerlo sí o sí obviamente y bueno recalcar también lo que habéis comentado que obviamente la organización internamente sin apoyo exterior porque estamos hablando de un cambio de cultura es imposible que lo aborde yo creo que es lo que me ha llegado a mí gracias yo creo que has resumido perfectamente los dos mensajes esto va a llegar va a ser un tema normativo que todos vamos a tener que cumplir la decisión es si empezamos a trabajar ya o si lo dejamos para más adelante si lo dejamos para más adelante seguramente nos encontremos con una situación de urgencia y abordar un proceso de certificación en una situación de urgencia la verdad es que no es nada recomendable en mi caso he visto alguno y creo que se sufre bastante y además la organización no tiene el control de ese proceso de certificación no tiene el control de los tiempos con lo cual es una situación bastante frustrante yo creo que la conclusión clara es que la recomendación es empezar a trabajar aquí hoy pensad una cosa supongo que muchos de vosotros habéis vivido la implantación del GDPR en vuestras empresas ¿verdad? ese mes de junio en donde de repente a todo el mundo le entró la prisa automática por oye que el 1 de julio que tiene esto en marcha y todo el mundo corriendo las empresas en el mes de mayo junio mandando emails a todo el mundo repreguntando a todos las cosas las puedes hacer de muchas maneras ¿vale? y yo que soy gallego los gallegos somos muy de al último minuto ¿vale? el último tío que saltó del Titanic era un gallego pues no es quizás a lo mejor la estrategia que recomendaríamos sí, perdón hablando un poco de lo que decías antes de igual que leyendo solamente la normativa no queda muy claro la explicación y tal ¿hay alguna referencia a algún otro documento o algún estándar que esté ya o algunas buenas prácticas que leer de mientras especifican algo más concreto? el problema vamos a ir por partes ¿vale? la norma común criteria ¿vale? es una normativa súper bien conocida si quieres leer tienes mucho para leer o sea que y además tienes que entender que los fabricantes que están en ese mercado tienen una historia de seguridad en sus empresas de hace mucho tiempo ¿vale? con lo cual el matiz no está ahí si uno empiezas a bajar hacia abajo te encuentras con normativas más modernas para que te des una idea la 62443 que empezó hace como normativa hace cuatro años en vez de publicarse de golpe se ha ido publicado por capítulos ¿vale? por chapters entonces el último tiene cuatro meses y medio ¿vale? para que nos hagamos todos un modelo y el tiempo nos vino mal te lo digo porque yo tengo varias gente en mi equipo participando ahí porque quizás los últimos capítulos por la presión del propio mercado se sacaron un poco a cierta velocidad ¿no? entonces lamentablemente no te podría decir que ahora mismo hay una guía que todas las preguntas te las solucionen porque no te voy a mentir nosotros mismos nos estamos encontrando con preguntas porque esto es un poquito learning by doing tú vas aprendiendo según vas caminando entonces hombre yo te puedo decir por ejemplo que uno de los aspectos más complejos en la 62443 en certificación de producto es cuando te habla de que hagas un risk assessment por dominio en el que vayas a estar presente claro eso está muy claro si fabricas coches ahora como fabriques subcomponentes para actuadores que pueden ir a 300 tipos de industrias que por cierto tú no sabes cuáles son a ver cómo haces tú esa matriz de riesgo entonces vamos a decirlo así hay áreas en donde todo el mercado aprenderemos un poquito a la vez te podría decir que hay comunidades técnicas que puedes seguir porque además son documentos en abierto a lo mejor ahora mismo decirte un par de días es un poco complejo porque a lo mejor me tildan de favorecer a unas a otras pero te podría decir que hay comunidades técnicas donde puedes seguir un poquito la documentación y puedes saber por dónde van los tiros de todas maneras repito no es tan importante que ahora mismo te plantees si la certificación de producto que es el último paso ¿vale? ¿cómo va a ser? debías de en tu empresa plantearte joder ¿cómo voy a establecer un proceso que en el diseño y definición del producto ¿vale? vaya a poner atributos de seguridad desde el momento cero y eso está al otro lado de la línea y eso sí que se sabe cómo hacer hay buenas prácticas y hay un montón de escrito entonces vamos a empezar por el principio y acabar en el final ¿vale? que cuando llegues al final habrá esas guías para poder saber cómo hacerlo finalmente is it okay to ask a question in English? yeah please no problem ahora hago una pregunta quiero hacerla en inglés me interesa saber en términos de regulación y standardización ¿cuál es el enfoque general para productos que están basados en la línea wow el producto el producto es va a cambiar hoy en día hay dos mavericks que tengo que comprar 5G y artificial intelligence y me dicen bueno ¿cómo lo vas a hacer? reply la respuesta es que no lo sé la respuesta es que no lo sé pero le puedo decir que existen varios grupos de investigación en los que nos hemos preguntado para intentar entender qué es lo que está haciendo en cuanto a la inteligencia artificial digamos que hay cuatro áreas que hay que abordar hoy hay personas que están estudiando y definir la certificación de estas cuatro áreas es una es el algoritmo per se cómo podemos certificar un algoritmo cómo podemos tener el conocimiento del algoritmo completo que el algoritmo hace lo que se espera que pueda hacer este es uno de ellos el segundo lugar cómo podemos saber que no podemos hacer que la máquina haga inyecciones de fallos de inputs externos y que el algoritmo haga conclusiones y haga conclusiones equivocadas y la tercera es que por ejemplo una vez que la inteligencia artificial ya está funcionando cómo podemos saber que no va a evolucionarse ni convertirse en otra cosa cómo sabemos que esto no va a crear un problema difícil en el principio digital y que trae consigo equivocaciones otro último elemento que es muy interesante y probablemente no es para un ingeniero sino que es más bien para un filósofo cómo vamos a comprobar la solidez ética de una aplicación específica y quiero intentar darle un ejemplo desde el punto de vista ético cómo podemos determinar que una cierta inteligencia artificial es no en la mejor forma de la humanidad no está muy a favor de la humanidad digamos el área número uno y la número tres ya hay mucho que se está haciendo y probablemente no se centra en lo que es la guía técnica así que yo creo que va a llegar y espero una normativa específica y potencial y internacional con un gran consenso entre China y Estados Unidos y Europa pero probablemente estamos hablando a cinco o seis años a un plazo de cinco o seis años eso es más o menos por otro lado que tanto sí, la inteligencia artificial está creciendo pero no diría que el tiempo al mercado va a ser una preocupación seria en los próximos cuatro años así que no puedo decirle nada pero sí le puedo decir más o menos el timing bueno, llegados a este punto bueno I would say as summarize that I'm going from here with the idea that there will be like potential job opportunities for philosophers you know a professional cinethics it's very cool it's very cool I think we are only talking about engineers so it's very, very cool thank you thank you for the question and bueno, finalmente pues yo creo que hemos excedido el tiempo de la mesa si tenéis alguna otra cuestión pues bueno ya fuera de tiempo pues muchísimas gracias Mia Esqueda and thank you very much aplausos 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 aplausos